¿Qué si analizamos desde un punto de vista operativo-policial? Desde un punto de vista meramente operativo-policial. Nos olvidamos que están desestructurados, nos olvidamos que son menores. Solo un segundo. Son depredadores sexuales. Y son depredadores. Fíjate, una cacería. Porque salieron de cacería. Salieron a buscar una víctima con un cuchillo. Selección de la presa. Y perdón que hable así, pero es que es así. Selección de la presa, ataque con un cuchillo, la dejan tirada y vejada. En segundo lugar, hacen una grabación. Es una auténtica cacería. Auténticos depredadores. Como si hubieran sido mayores. O sea, es tremendo. Una grabación que difunden, como un trofeo. Y en tercer lugar, difunden ese trofeo como una difusión. Aquí no pasa nada. Estamos al margen de la ley y por encima de la ley. Somos depredadores. Y este es nuestro objetivo. Y esta es nuestra presa y la vamos a humillar y a vejar. Es tremendo. Y luego, en segundo lugar, no contentos con eso. Hablo del entorno. Hablo del entorno. Se denuncian los hechos, evidentemente. En un país socializado, en un país con derechos, con libertades y derechos como este. Hay que denunciar estos hechos, evidentemente. No se puede tomar la justicia por su mano, aunque en muchos casos sí que los padres nos agradarían hacerlo. Pero vivimos en un país civilizado y lo tenemos que hacer. Bueno, pues este niño de 14 años que denunció tiene que ir escoltado. Aquí hay un problema social grave. Tiene que ir escoltado al colegio. Hay un problema social grave. Bien, es verdad que el autor ha sido identificado y tiene seis meses, me parece, que está internado. Sí, ha decretado los colegios. Correcto. Pero hay un problema social grave. Niños. Porque son niños. Niños que están siendo depredadores sexuales. ¿Cuál es su futuro? Gracias.